Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, con la gracia de Dios una vez más aquí con ustedes. Como ya saben, cada semana trato de compartirles una opción de canto procesional de comunión. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Este canto es para este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario y lleva por título La Puerta Estrecha y es de nuestro hermano Javier Bru. Sin más, interpretamos el canto de esta manera. La Puerta Estrecha No basta Alguna prédica intensa No basta Decir eres mi Señor a plaza llena Aunque hay muchos que lo intentan Son muy pocos los que entran por la Puerta Estrecha Dirán que eran nacidos a los cultos en iglesia Y que habían partido el pan en la misma mesa Y llorarán entonces cuando habrán ni los profetas Estén dentro del reino y ustedes se queden fuera No basta No basta No basta Participar de su mesa No basta Alguna prédica intensa No basta Decir eres mi Señor a los cultos en iglesia Decir eres mi Señor a plaza llena Aunque hay muchos que lo intentan Son muy pocos los que entran por la Puerta Estrecha Ya no importa Ya no importa el linaje Ni la antigua procedencia Y si son del oriente O el poniente los que vengan Lo importante es el viaje Será un orden a la inversa No basta Que los últimos vengan Son primeros en la mesa No basta Participar de su mesa No basta Alguna prédica intensa No basta Decir eres mi Señor a plaza llena Aunque hay muchos que lo intentan Son muy pocos los que entran por la Puerta Estrecha Allí es el canto hermanos Ya saben en caso de que necesiten la letra y los acordes Lo encontrarán en la descripción del video O en la página de Facebook Si no se han suscrito al canal Los invito a hacerlo Y compartan el video Para que más personas se beneficien de este material Dios les bendiga Y nos vemos hasta un próximo video Amén 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 Gracias.